El tren Neuquén-Zapala, Zapala-Neuquén, es fundamental para la vida social de todo el recorrido, sin ninguna duda, para el tema de seguridad, por el tema de las rutas, cada vez hay más autos, cada vez tenemos más problemas de inseguridad al volante, cada vez más accidentes, creo que por el tema de seguridad ciudadana es muy importante, y el tema ambiental. Y nosotros entendemos que podemos lograr el objetivo, las vías son de la nación, las formaciones son de la nación, el tren de carga está concesionado a Ferro Sur, y nosotros entendemos que tenemos el marco como para que verdaderamente volvamos a tener nuestro tren de pasajeros y podamos, en el marco de la zona franca, en el marco de conseguir los dineros para el tren trasandino, en el marco de haber terminado el aeropuerto, y en el marco de la lucha de Omar Gutiérrez por Chihuidos, con nación, para que vengan capitales a invertir a Chihuidos, yo creo que es muy importante. El gobernador Omar Gutiérrez hace una gestión permanentemente en defensa de los intereses de los neuquinos, y no me cabe la menor duda que la personalidad de Omar es una personalidad fuerte, donde se planta a nivel nacional con el respeto que corresponde para lograr los objetivos que tenemos fijados todos los neuquinos, y él, como él dice, lo de Neuquén es de los neuquinos, esto no cabe ninguna duda.